Están las dos más o menos iguales en el arranque Están las dos, la de Johnny y la de Raúl más o menos iguales La cata es lo que tiene, la cata es una realidad Están las dos más o menos iguales Están las dos más o menos iguales Están las dos más o menos iguales ¡Gracias! 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 ¡No tires que la raya la pegatina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No jegales que la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo燃あとno! ¡Gracias! Bueno, bonito y barato Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video